¡Uh, pachanada! ¡Pachanada! 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 Yuli-san, por favor, llevando maritas a cuarto de Cristóbal-san. ¿No? ¿Eh? No, 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 que no me la han presentado. Perdona, Yuli, Laia, Laia, Yuli. Un placer, Yuli. Y, bueno, gracias, Giro, por... ¿Puedes dejar aquí las maletas? Que tengo un par de cositas aquí para el joven. Te traje tus calzoncillos. ¡Mil gracias! Te prometo que no los vuelvo a dejar. ¡Hugo oasis de paz en el que vengo a descansar a tu lado! Me encanta lo que dices. ¡Dos, tres! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¿Será Pachanada? ¡Será Cancún? ¡Decime! ¡Señor, voy llegando! ¡Mil gracias! ¡Pachanada! 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 ¡Que linda sorpresa! ¿Qué pasa, bebito? ¿Tu familia se pasó? Sí, son los máximos. Los amo. ¡Qué vacío! ¡Gracias, familia! ¡Increíble! ¡Gracias, tío Pepe! ¡Listo! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, mano! ¡Gracias, gracias, mami! ¡Tía!